hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde voy a presentaros una plataforma monedero llamada faucet hub en la cual pues voy a explicaros cómo funciona que tenemos que que podemos hacer dentro esta plataforma y como podéis estar leyendo es la faucet de los pagos instantáneos muchas páginas pagan a través de la plataforma y los pagos que se realizan a través de faucet suelen ser pagos que se hacen al momento con diferentes monedas que tenemos incluidas tendremos unas 15 monedas más o menos dentro de faucet hub en las cuales vamos a poder utilizarlas para almacenar o para cobrar de las páginas que trabajemos faucet hub es una plataforma que lleva desde el año 2016 bueno son 14 para monedas las que tenemos disponibles y como he comentado los pagos suelen ser instantáneos ya que es una página que facilita esta función la valoración que le doy es un 5 de 5 el año 2016 acepta a cualquier país del mundo el mínimo para retirar a otros sitios es depende de cada moneda tenemos un nivel de referidos en el cual vamos a poder ganar el 2% tanto por minería como por offer walls además de que tiene un sistema de niveles que pueden ayudarnos a que podamos ganar un porcentaje aún mayor con los referidos monedas que tiene tiene el bitcoin bitcoin cash litecoin ethereum logecoin monero das zcash digibyte bitcoin black coin per coin y pot coin como os he dicho tiene sistema de niveles y un ranking de faucets que ahora vais a poder ver de qué trata y que es muy interesante para registrarnos tan solo tendremos que rellenar un sencillísimo formulario en el cual añadimos el nombre de usuario nuestro nombre código de email el dirección de monedero de bitcoin contraseña y un captcha y simplemente aceptar los términos y condiciones y usos de datos y nos registramos tan solo tendremos que confirmar nuestra cuenta en el email que vamos a recibir también comentaros que es muy muy recomendable tener un sistema de doble autentificación que nos va a dar más seguridad de que nadie pueda nada ajeno a nosotros y a nuestra autorización pueda acceder a nuestra cuenta bueno pues una vez que estamos enfocados veis muchas cosas lo primero nuestra cuenta tenemos esto de niveles como se ha explicado que ahora mismo yo sería el nivel 10 depende del nivel pues diferentes cosas que hagamos como puede ser los reclamos que hagamos de diferentes páginas aquí tareas que podamos hacer dentro de la plataforma tema de referidos y poco a poco vamos a ir evolucionando y cada cosa que hagamos nos van a dar una cierta de cantidad de puntos que van a ir acumulándose y nos van a hacer subir de nivel aquí abajo tenemos las monedas que tenemos disponibles una característica que tiene faufeb hub es que no usa direcciones de monedero propias aquí lo que tenemos que hacer es añadir una dirección ya existente que trabajemos coinbase coin payments o finance por ejemplo y que podamos añadir aquí sin tener la dirección para que nos funcione podamos recibir los cobros de esta de estas monedas como veis todas estas son las que tenemos disponibles y vamos a pinchar en cada una de ellas para ver qué podemos hacer tenemos aquí la opción de cobrar nosotros tenemos un saldo en cada unas monedas podemos cobrar y donde podemos cobrar pues podemos añadir más de una dirección de bitcoin y podemos seleccionar la dirección que queramos y retirar a esa cualquiera de las monedas lo mismo tenemos aquí el botón de en el menú de aquí arriba stats es simplemente un resumen de lo que hemos ganado aquí simplemente una gráfica y el total de ganancias en este caso dogecoin, dtecoin y bitcoin en offerwalls también tenemos aquí una sección de offerwalls que aquí te vamos a poder ver el resumen de las offerwalls y diferentes cosas bueno que nos resumen aquí un poquito para ver cómo va nuestra cuenta en wallet adreses que donde nos interesa podemos añadir la dirección aquí escribimos la dirección si queremos ser de bitcoin pues aquí la pegamos y le damos aquí a buscamos en el caso de ser bitcoin si es otra es otra daríamos aquí a bitcoin y link adreses y automáticamente se añade como podéis ver tengo tres direcciones distintas de bitcoin tengo terium tengo algunas monedas aquí con la dirección añadida y es muy sencillo simplemente dirección seleccionamos el tipo de moneda y damos a link to addresses podemos cobrar estamos antes de la serie de cobrar pues simplemente tengo aquí por ejemplo en dogecoin para cobrar pues le doy aquí aquí simplemente aparecerá si tenemos una o más direcciones un desplegable aquí escribimos la cantidad y aquí abajo nos dice que suele tardar el pago en procesarse unas 24 horas aproximadamente eso es una estimación que puede ser menos o un poquito más y daríamos el botón de cobrar o retirar aquí abajo habría un historial de todas las veces que hemos retirado podemos también depositar podemos depositar el mínimo depósito de bitcoin aquí son 0,000 25 bitcoins que no sé si serán unos 25.000 satosis y tienen un cobro de 1,5 de todo el total del depósito igual que en criterio un monedero dogecoin en cualquiera de estas monedas sería pulsar aquí dar al botón este y automáticamente hacer el ingreso en free bitcoin aquí tenemos una sección de offer walls nosotros podemos trabajar fijaros es un monedero que tiene una sección para ganar dinero offer walls tenemos siete portales pulsaríamos en view wall y simplemente pues intentaremos hacer ver encuestas ver anuncios etcétera y las ganancias aparte de ganancias nos darían puntos de experiencia como podéis estar viendo cada uno pues puede variar algunos notan más y otros un poquito menos la sección aquí de seguridad tenemos el doble factor de la notificación que es muy muy recomendable las notificaciones cada vez que nos logramos también importante para que nos notifiquen en caso de no ser nosotros saber si alguien ha intentado entrar a nuestra cuenta qué más tenemos aparte aquí arriba en el menú de este de arriba tenemos la sección de forum la sección de forum es un foro en el cual además tenemos la sección en español que podemos entrar y cualquier duda cualquier pregunta cualquier información que queramos aportar y podemos consultar desde desde aquí podemos hacerlo ya que la sección en español pero si sabéis inglés tenéis el resto de apartados luego tenemos la sección de change donde nosotros podemos comprar y vender comprar criptomonedas o vender o bien de las que nosotros tenemos acumuladas o bien comprarlas de forma externa a través de un ingreso lo hacemos desde la sección de la sección de exchange otra sección interesante que tenemos es sites este apartado hay que fijaros mucho que nos van a dar a conocer muchas páginas faucets que trabajan con fuerza hub y aparte de eso vais a ver las valoraciones que hace la gente si es una página bien valorada si es una la cantidad de personas que la han trabajado la cantidad de pagos retiros que han hecho este tipo de páginas así que es una información bastante interesante y que nos va a ayudar a ver qué páginas nos pueden interesar trabajar entraríamos aquí en sites y las tenemos divididas por tipo de moneda aquí arriba y vamos a ver queremos ganar estás pues estaríamos aquí atrás y aquí abajo nos aparece un listado que nos dice página cuánto tiempo lleva aquí añadida dos años el tiempo de reclamo lo que ha pagado esta semana la salud es si es confiable está al 100% y si y cuanto menos fiable sea esta barra estará más a la izquierda tendrá un color más amarillo o rojo y la cantidad de usuarios que tienen aquí el botón de visit para acceder a la página y recomendaciones intentar siempre buscar estas que ponen en general que sea al 100% tus páginas que tengan mayor cantidad de usuarios y más o menos también ver la cuánto han suelido a pagar a suelen pagar así que es una forma de poder controlar y ver qué páginas os podrían gustar es simplemente podéis entrar ver cómo es el diseño de la página cómo se trabaja si es sencillo si es fiable si da buena sensación en la página aquí es una sección en la cual se pueden descubrir nuevas plataformas de forma sencilla y rápida y que os recomiendo bastante aparte tiene una sección de aquí de juegos que son son juegos en los cuales básicamente vamos a tener que apostar parte de nuestro balance cosa que no recomiendo ya que en este tipo de páginas o este tipo de juegos es muy complicado ganar nada a no ser que seas un usuario con experiencia y que sepa manejarse con este tipo de juegos yo no lo recomendaría trabajar y acabamos aquí en la sección de referencias donde vamos a obtener el link de referido vamos a poder promocionar esta esta este monedero aquí abajo lo podemos seleccionar la dirección y copiarla y pegarla para promocionarla tenemos twitter facebook o gmail un gmail no google plus aunque google plus ha desaparecido con lo cual tenemos facebook y twitter y bueno ganaríamos el 2% como lo estáis viendo tanto de offer walls como por minería así que más o menos es de esto trata un monedero que la del beneficio la mayor lo que más destacó de él es el tema de que hay asociado un montón de fauces en las cuales podemos cobrar instantáneamente y no es una página que se cierre una moneda que se cierre a no poder cobrar a otras plataformas y retirar otras plataformas ya que los cobros al ser instantáneos nos da pie a poder retirar de una forma más sencilla así que tenemos a usar página monedero que os recomiendo utilizar probar cualquier duda abajo en los comentarios o aquí abajo en el artículo en la sección de comentarios podéis escribirme y comentarme que os ha parecido este monedero si lo trabajáis y no lo trabaja y si os gusta no os gusta y cualquier cosa también aparte de relacionado con este artículo y con este con esta página me podéis también escribir nos vamos viendo como he dicho espero que os haya servido para conocerla o para entender cómo funciona y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós y